¡Oh! 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 Una noche en ese valor Soy de fumar su transparente Fue tan claro que me acordé Y la belleza de un jefe De donde no se indique Donde se hace falta ponerlo Y de los huevos que hay que tener Hacerle frente a la brigada Que se muere de ganas Pero... ¡Oh! 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 Que a una isla me gusta amor Que va a varejo dentro de casa Y una forma que no me habló Donde el tiempo que siga La historia que escribe la CIA Yo que la paso por las pelotas Atran mi pañuelas Presenotas Y más amadas como los días Y la violencia se pone fría Y me queda y... Y entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!